Bueno, mira, con respecto al decreto es muy claro, y tanto el decreto presidencial como el decreto del departamento es claro. Dice que los alcaldes y sus territorios, de acuerdo a esa incidencia que ya han tenido, pueden hacer fuera de los pilotos de lo que está restringido. Entendemos que tienen que seguir guardando todas las medidas de bioseguridad. O sea, la incidencia baja, alta o mediana. Pero hay algunas curvas pilotos que pueden ser puestas en la información del mismo representante del ente territorial. Si San José del Palmar, por decir algo, no ha tenido afectación, la alcaldesa ya puede tomar la determinación de pedir algunas curvas pilotos. Sí, claro que dentro del marco y dentro de la incidencia que ya tiene. Bueno, en cuanto a la pregunta de cuáles van a ser las restricciones aquí en Quibdó. Bueno, nosotros los fines de semana vamos a continuar con el aislamiento, el confinamiento de sábados y domingos. Vamos a ser flexibles con los centros religiosos. Vamos a tener unas horas fijas para que la gente acuda. Religiosos. Pero el comercio en general sigue estando cerrado. Vamos a flexibilizar en la cuestión de los domicilios. Va a haber domicilios en todo el comercio. Es decir, si usted necesita, por decir algo, 20 bultos de cemento, los puede pedir y se lo pueden llevar. Señor alcalde, señor gobernador y señor autoridades. Mi pregunta va dirigida al conocimiento que hizo esta semana el señor ministro de Salud. Que ha dicho que la vacuna no la vamos a tener en Colombia por los procedimientos. que lo maneja el estado con la farmacéutica hasta el segundo trimestre del año 2000. Y yo observo que hay una baja estadística de toma de muestras. Si bien los no hemos conocido para el resto de los 27 municipios. Y yo quiero preguntarles a ustedes que son autoridades. ¿Cuándo se va a tener una toma masiva de pruebas? Y también el procesamiento de las pruebas ágil para poder descartar casos COVID en el departamento. Porque yo observo que la Universidad Tecnológica dice en una estadística que no, que es que el COVID va en una curva descendente. ¿Cómo se puede anunciar un tema que puede generar una desobediencia civil en salir, en generar aglomeraciones? Y yo no veo lo único, los grandes expertos de la mayoría han dicho que lo único que puede solucionar un tema de que un municipio vaya a la baja, a la curva descendente es las pruebas y que descarte con un resultado. Buenos días para todos, buenos días estimados periodistas y a la ciudadanía que me escucha. Sé que en ustedes ha habido mucha ansiedad incluso con el tema de la información de mi cartera. Ya tendremos un espacio para nosotros interagir y resolver las dudas que tienen con otros temas. Con respecto a la duda del periodista, mucho gusto. Bueno, tenemos que tener una cosa clara. Uno, la pandemia es fluctuante. La única herramienta que contamos en el momento para poder dar una solución es el autocuidado. Es el lavado de manos, es el tapabocas que cubra nariz. Buenos días. Básicamente, mi pregunta es para el señor alcalde. En los casos en los cuales se va a pasar hoy, por cierto, los pacientes están desesperando, los trámites como van para la reactivación de aeropuertos de aquí de Quichón. Y básicamente, los hospitales de la salud, los pacientes que hemos visto, dentro de los informes que ustedes entregan diarios, las estadísticas como van. Vemos que se han bajado los casos activos para que los sentidos de tu cámara, las cifras de COVID como van. Bueno, con respecto a las cifras de COVID, efectivamente vamos en un descenso. Pero esto también obedece a que tenemos un subregistro. Pero ese subregistro no es lo que nos debe preocupar a nosotros. Ahorita nuestra preocupación es aumentar ese autocuidado nuestro. Eso es lo inicial. Lo segundo, tenemos en este momento, a corte de ayer, casos confirmados 3.704 y casos activos 4.665, como el lineamiento cambió, esto nos ayuda a que se descienda y que aparte de eso, que en unos activos y otros marcados, como los que yo ya presento como departamento, que ahí es donde muchas personas tienen la duda, que dicen, bueno, aparece confirmados tanto, pero activos tenemos tantos. Esos activos son los que nos dan a nosotros la potestad de ir a impactar, de ejercer acciones de vigilancia, inspección y control hacia esos. En los fallecidos tenemos 131. Bueno, esas muertes nos duelen y nos duelen mucho si nos tienen que hacer recordar que el COVID no se va a ir, no podemos bajar la guardia. Es una realidad y la clave está en el autocuidado. Gracias, Cristian, por la pregunta sobre el aeropuerto El Caraño de Quijón. Nosotros hicimos lo que nos corresponde como administración, la Secretaría de Salud Municipal, fue y verificó que específicamente el aeropuerto estuviera cumpliendo con los protocolos para la reapertura. Una vez lo cumplieron, la Secretaría aprobó, enviamos la nota como administración al Ministerio del Interior para que nos autoricen los vuelos entre las ciudades que nosotros mantenemos el contacto comercial permanente que son Medellín, Bogotá, Pereira y Cali. Y estamos a la espera, ahí posiblemente estamos luchando para que se den el mes de septiembre, pero nos dijeron que es francisco para el mes de octubre. Si se puede adelantar, estamos mirando todo eso porque nos ayudaría un poco para la parte comercial que siempre hemos estado con dificultades en ese sentido. ¿Pico y cédula? Bueno, el pico y cédula va a continuar para los establecimientos de comercio. No para que la gente ande en la calle, la gente podrá andar en la calle, pero a los establecimientos de comercio solo deben ingresar las personas que tengan el pico y cédula para ese día. Pero puede salir todo el mundo, ¿no? Puede salir. Bueno, gracias señor alcalde. Vamos con la respuesta de la emisora nativa de este... Bueno, buenos días. Ya las preguntas, compañero Píjense, de la actitud del alcalde. En torno a lo que es uno plantel educativo, la ciudad de Pintor, ¿a partir de septiembre se les desmantelarían las clases o qué tiene pensado? No, nosotros como administración no vamos a hacer esa alternancia donde los alumnos, no, todo continúa de manera virtual para evitar las aglomeraciones que estamos viendo de los niños en los colegios y en las escuelas. Eso nos quedamos así hasta el próximo año con la ayuda de Dios. Bien, vamos a ir con dos preguntas más. Dada la agenda de la mesa, el gobernador tiene unas conferencias muy importantes, trascendentales para el intervenir y el futuro del mismo departamento de su gente. Entonces, es imposible que esté más tiempo activamente al señor alcalde y a los demás secretarios de despacho. Vamos a ir con Leonardo Montoya, de Curradio, y luego Ismael Pino, de Vino Producciones. Y una última con Ecos de la Tránsito. Y cerramos la rueda de prensa. Bien, con los buenos días para las autoridades presentes y los colegas también. Se ha aperturado el tránsito en las vías del departamento de Chocó. ¿Qué dispositivos van a haber para tener un control en las empresas de transporte que cumplen el servicio a nivel departamental, intermunicipal y si se va a hacer más fuerte el control a nivel del municipio de Quibdó? Se va a sostener entonces el puesto de control del 7. Va a haber control al ingreso de Quibdó con presencia de la Secretaría de Salud departamental y municipal. ¿Cómo se le va a garantizar eso a la población que está pendiente de utilizar las vías del departamento? Gracias por la pregunta, Leonardo. Antes teníamos con el anterior régimen que podían solamente transitar las personas que quieran dentro de las 47 secciones y eso se controlaba en los puestos de acceso tanto del 7 como de Guarato, como en Belén de Bajirá, como en nuestros ríos, nuestras arterias fluviales, en Atrato, Baudó y San Juan. Hoy, dado que ya esa modalidad ha cambiado, tenemos que los ciudadanos podrían transitar libremente por nuestras carreteras y arterias fluviales. Sin embargo, nuestros puestos de control van a permanecer por un periodo de tiempo más. La idea es que se haga esto progresivo, es decir, que las medidas vayan flexibilizando en la medida en que vamos respondiendo como ciudadanos bien a las medidas iniciales. El puesto de control del 7 y de Guarato van a continuar por un tiempo más para colaborarnos a nivel de los municipios con el tamizaje. La idea es poder detectar tempranamente en esos puestos a personas que vengan con estados febriles, personas que vengan sintomáticas para posible COVID-19 y poder hacer un reporte temprano a los municipios de manera que se active el cerco epidemiológico e inmediatamente la persona llegue a su lugar de destino, pues sea recibida por el sistema de salud municipal y allí pueda ser abordada para el aislamiento selectivo del que habla esta norma. Entonces, la idea es que en este tiempo que todavía duren en las fronteras los puestos de control, las autoridades municipales puedan fortalecer sus propios sistemas y metodologías de tamizaje y rastreo para que una vez ya no tengamos estos puestos de control en el 7 y en Guarato, ya sean los municipios quienes asuman la búsqueda, el rastreo y la identificación de posibles sintomáticos. Eso adicionando a que la Administración Departamental lanzará en el mes de septiembre un piloto sobre los vigías comunitarios COVID, que son personas que en la misma estructura comunal van a estar pendientes de que sus ciudadanos en el barrio no tengan síntomas o puedan acceder correctamente a la atención en salud y otras asistencias que tienen que ver con COVID-19. Con respecto a las empresas prestadoras de transporte, nosotros sabemos que ya vienen adelantando sus protocolos de bioseguridad que han sido emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. Los señores alcaldes son los que han definido cuándo ellos pueden o no pueden tener sus terminales en cada una de las ciudades. La ciudad de Quindó ya lo autorizó, ha autorizado unos viajes, hasta ahora están entre dos y tres veces a la semana. También autorizó Tadoísmina. Ahora mismo la idea es que todos autoricen. Pero ¿qué pasa con las empresas transportadoras? Aquí voy a hacer mucho énfasis a que el transporte se debe realizar en empresas formales. ¿Por qué? Porque a esas empresas les vamos a exigir el protocolo de bioseguridad, el distanciamiento y las medidas. Y una medida muy importante para el transporte, que es la fundamental para autorizar un viaje, que es el transporte de punto a punto. ¿Qué quiere decir el transporte de punto a punto? Que la persona es captada por el transporte en el lugar en donde se monta, digamos en la terminal de donde sale, y solamente puede volver a descender en la terminal donde termina el viaje, en el punto de destino. Debería ser tamizada y debería ser, digamos, regulada desde el momento en que se suba el bus, y volver a ser tamizada en el momento en que se desciende del bus. De manera que solamente hay un punto de inicio y un punto final, y en ese sentido nosotros podemos controlar a través de las terminales, tanto fluviales como terrestres, y en algún momento la aérea, que las personas no vengan sintomáticas, y que si lo vienen podamos hacerle un tratamiento temprano. Gracias. Inmael Pino, pregunta por favor. Lo quiero, señor presidente, y esta pregunta para la Secretaría de Salud. Me preocupa... Un carrito. Un carrito, un carrito. La policía coloca un carrito. Un carrito. Tanto, tanto, tantas personas recuperándose en casa. Pero sabemos que no hay la vacuna, no existe ningún medicamento que diga, vamos a medicar en todos y a tantos personas. Pero sí, el mensaje es que se recuperan tantos en casa. ¿Cómo se recuperan esas personas? Ni siquiera existe la vacuna, y no hay un medicamento que pueda decir legítimamente esa vacuna o no es cierto. Todas las patologías tienen un curso viral. Este no es la excepción. El virus tiene una fecha de ingreso. Esa fecha de ingreso a tu organismo, tu organismo genera una respuesta inmediata, que son como los policías de nuestra ciudad. Así mismo es en nuestro cuerpo. ¿Qué depende de que yo tenga síntomas leves, moderados o severos? Es de mi integridad, de qué tan hemodinámicamente estable esté el cuerpo, que es el huésped para el virus que ingresó. Entonces la respuesta está allí. En que la recuperación de estas personas es qué tan fuerte sea su nivel inmunológico para dar una respuesta a un agente, un bicho nuevo que ingresó. Llámese virus, bacterias, hongos. Esa respuesta la da cada cuerpo. Por eso nuestra prioridad son las personas con factores de riesgo. Factores de riesgo, ¿qué quiere decir? Yo, ¿qué otra arandela tengo que me ponga más susceptible o más débil ante algo que inicia? Ante el huésped que ingresó, esa fortaleza la da cada cuerpo. Por eso cuando nosotros, nosotros hablo desde el gremio médico, realizamos promoción y prevención en alimentación balanceada, en ejercicio, hábitos de vida saludable, es direccionado a poder dar una respuesta ante un agente externo. Llámese el que sea. Esa respuesta, nosotros somos los que preparamos ese cuerpo. Por eso es la importancia del autocuidado y también de los hábitos de vida sana. Gracias. Vamos con, eh, el doctor de la Prato con, ¿no es? Sí, tengo dos preguntas. Una para el gobernador, y otra para vosotros. Primero que todo, buenos días para vosotros de la mesa principal. El gobernador, el tema educativo se sostiene también para el Departamento de la República que las clases electorales se van a mover a las clases enterradas. Y la pregunta para los dos consiste en, en esta nueva etapa, Bueno, con respecto a lo que el decreto promueve en el campo educativo generalmente habla de que debemos de tener un acuerdo con los padres de familia y con la sociedad educativa para nosotros de acuerdo a la incidencia que haya tenido el vio en nuestro territorio podamos nosotros tomar una determinación. En el caso de diferentes quito, quito está descentralizado y esa sí es una decisión que toma lógicamente el alcalde. Sí, pero en los demás municipios nosotros a través de la Secretaría de Educación Departamental y a través de los mismos alcaldes y el gremio docente y los padres de familia en una concertación tomaremos la decisión de qué vamos a hacer. Hay una situación que sí tengo que manifestarles que a mí me preocupa, estoy de eso como manera, la calidad, cómo no se nos vaya a abrir mucho más la brecha en los puntajes, sobre todo en las pruebas a saber entre nuestros estudiantes y el resto del país porque sabemos que el tema de comunicación en el departamento del Chocó y sobre todo en conexión que es lo que se está utilizando ahora, sabemos que es muy bajo. Entonces, el mecanismo que nosotros estamos utilizando que es el envío de la guía y todo ese seguimiento la verdad es que es bastante preocupante porque sabemos que los docentes pueden estar en las cabeceras municipales pero en algunos corregimientos los niños pueden estar solos. Entonces, ahí tenemos muchas preocupaciones, lo cual lógicamente vamos a abordar con el gremio docente, con los padres de familias a ver cómo rápidamente nosotros podemos tomar las medidas que sean necesarias entendiendo primero que tenemos que proteger la vida y como muchos padres de familia dicen, yo prefiero que mi hijo pierda el año y no pierda la vida. Entendemos ese tipo de situaciones, pero eso va a ser una concentración que tenemos que tomar entre todas las autoridades buscando lógicamente proteger la vida, pero también proteger o incentivar, digamos, la formación de nuestros niños. Bueno, nosotros tenemos que apelar a ustedes, ustedes como medios de comunicación a que nos ayuden a sensibilizar a la gente de que evitemos un rebrote, de que evitemos caer y comenzar de nuevo con la tragedia de que no hay cama justa, de que no hay donde hospitalizar a la gente. Entonces, se ha ampliado la capacidad hospitalaria en cuanto a cama justa y aquí en Pinto, pero todavía eso es falta, falta nosotros porque recursos humanos capacitados no tenemos para atender una demanda alta de que se nos presente nuevamente un rebrote aquí en Pinto. Entonces, tenemos que apelar a todos los medios de comunicación para sensibilizar a la gente de que no pueden convolver a caer en la situación del virus aquí en el territorio. Bien, voy a hacer un poquitico lazo, me están pidiendo un medio de comunicación para que leen la palabra y concluimos aquí manifestándoles, señores, que nuestra oficina de comunicación y protocolo queda aquí en el despacho del señor gobernador teniendo una atención acá en la departura de gabinete donde nos pueden encontrar. Pedir sus entrevistas de manera igualitaria y así mismo nosotros les estaremos respondiendo. Vamos con Raza. TV, quería preguntar. Jason, quería preguntar. Por ahí estamos terminando. Algo pequeño, doctora. Está claro que hemos bajado las estadísticas del departamento, pero en una contesta que la cárcel de demanda tenemos muchos casos que han pasado por un laboratorio. Bueno, en los laboratorios hay un déficit en la respuesta inmediata, pero eso pues estamos a la expectativa. El laboratorio es nacional. De aquí se envía hacia el laboratorio nacional y el laboratorio nacional, por el rastreo masivo que se realiza, pues claro, hay un retardo en la respuesta inmediata. Viene otra cosa. La GAPB ya también tienen contratados sus laboratorios particulares. Con esos laboratorios particulares cada departamento se le asigna un cupo. Ese cupo también restringe el resultado inmediato. ¿Significa eso que en cualquier momento no disparamos? No, porque es que lo que quiero es que se lleven la idea es que el hecho de estar pendiente de un resultado no es lo que nos determina el accionar. El accionar es la persona sintomática aíslese. Eso se llama aislamiento selectivo. Eso es lo que nosotros queremos brindar. Aquí la importancia, listo, para nosotros nos sirve un registro para manejo de vigilancia epidemiológica, para manejo de análisis del dato, pero realmente debemos crear conciencia. Y en eso sí les pido encarecidamente la ayuda a todos ustedes, porque esto tiene que ser comunicativo entre todos y eso ser mano a mano de informar. Esto no lo hemos ganado. Él no se ha ido. Esto pasó a ser un accesorio. Debemos buscar la estrategia, sí, al que le guste combinar lo negro, azul, rojo, pero ya se volvió nuestro día a día. Lavado de manos y aislamiento selectivo. Tengo síntomas. Me quedo en casa para que usted y usted puedan ir a trabajar. Eso es lo que determina el decreto. No sé si los compañeros de pronto, y con la venia del gobernador y el señor alcalde, pues también hay una preocupación que ya estamos pasando a diferentes etapas de la pandemia en el departamento del Chocó. Una de las preocupaciones era el tema de las camas UCI y el pago, o lo que prometió el gobierno nacional, de acabar con esa cartera morosa que tienen los hospitales del departamento del Chocó. Yo creo que es importante a la medida conocer cómo estamos en ese tema para el pago de los médicos en el departamento y de poner en cero las cuentas de los hospitales del departamento. ¿Qué ha pasado con eso, gobernador? Bueno, nosotros hemos tenido dos reuniones con el señor interventor, donde después de hacer un análisis, él después de hacer un análisis de la situación, digamos, financiera del hospital, ha determinado que la situación no es la mejor. Y estamos hablando de un déficit que está generando mensual de alrededor de 1.500 millones de pesos. O sea, lo que significa que el hospital está perdiendo 50 millones de pesos diarios. Que entendíamos que eso no era lo que venía sucediendo antes de la pandemia, porque lógicamente lo que hace la pandemia es agravar esa situación, porque ya saben que el hospital ha tenido muchas camas desocupadas, porque lógicamente las otras patologías no acudieron o no están acudiendo, a men que sea estrictamente necesario o urgente a los centros asistenciales. Entonces eso ha significado que el hospital básicamente lo que está atendiendo en este momento haya estado teniendo COVID. Esto pues lógicamente tenemos que tenerlo en cuenta que en ese diagnóstico lo que se detecta es una falla del sistema. Una falla del sistema, decimos, es que lo que nosotros estamos produciendo o lo que el hospital está produciendo en servicios, pues lógicamente no le está alcanzando para pagar los costos que tiene el hospital. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar cualquier estrategia. Para yo equiparar mis costos con mis ingresos, tengo que buscar cualquier criterio. Y puede ser subir los ingresos, facturar más. ¿Cómo facturo más? Prestando más servicios. No sé, ¿cómo lo haríamos ahí? ¿Cómo también puedo equiparar mis costos con mis ingresos? Bajando mis costos. Y para bajar los costos, sobre todo en el tema operativo que tengo que hacer, mirar qué servicios o qué personal puedo tener. Y ahí yo sí quiero llamar la atención en este orden de idea, que por ahí se escucha que el departamento del Chocó necesita 25 mil millones de pesos para atender la pandemia. No, eso es lo que se necesita en el tiempo de operación que va a tener la superintendencia del Hospital San Francisco. Porque si nosotros multiplicamos 12 meses, que es el tiempo de operación que ellos van a tener, por los 1.500, eso le está dando 17 mil millones de pesos, más la deuda que tenía ahí alrededor de 8 o 9 mil millones de pesos, si no tenemos conocimiento, eso le da 25 mil. Lo cual estaríamos colocando el hospital en cero. Pero si seguimos operando el hospital, como viene operando, pues lógicamente, en un tiempo no muy largo vamos a tener la misma situación. A lo cual nosotros, desde la gobernación del departamento del Chocó, en muchas reuniones, que inclusive tuvimos con los mismos, el mismo sindicato del hospital, le manifestamos que aquí tenemos que mirar cómo vamos a hacer ese plan de ajuste. Y ese plan de ajuste puede llegar porque siempre cuando hacemos plan de reestructuración decimos que vamos a sacar personal. Puede ser que no. O la afectación del personal no puede ser tanto como nosotros lo pensamos. Sí, siempre y cuando nosotros nos abramos a reentrenarnos. Porque desafortunadamente nosotros muchas veces cuando estamos en una institución solamente queremos seguir haciendo lo que siempre hemos venido haciendo. Y cuando esa actividad se desaparece, entonces nos vamos para almacén o nos vamos para activos. Yo le decía, ayer le comentaba a los señores del hospital que tenemos que mirar cómo nos reentrenamos. Cómo nos pueden pasar para otra área donde se necesita el personal y no se contrate el personal. Entonces, son circunstancias y cosas que nosotros tenemos que ir analizando, periodistas, para mirar que cuando nos vayan a entregar el hospital, esos costos que inicialmente yo hablaba y esos ingresos estén equiparados. Porque lo contrario, la situación no va a ser, digamos, sostenible en el tiempo. Vamos a caer en las mismas circunstancias. Entonces, eso es una de las situaciones que ya tenemos que ir analizando y mirar cómo equiparamos. Yo creo que aquí hay un panorama alentador y lo mencionamos inicialmente. El hospital en este momento ya tiene la capacidad de tener 13 camas UCI, que serían unos ingresos significativos que le haría si nosotros utilizamos esas camas UCI, una vez la época post-pandemia. Adicional a eso, tenemos un proyecto que está financiado por la gobernación del departamento y el ministerio de ampliar esas 13 camas, 30 camas UCI. Adicional a eso, estamos, digamos, retomando el tema de las ayudas diagnósticas, lo que tiene que ver con imaginología. Yo creo que si nosotros incrementamos esos servicios que realmente la sociedad necesita y que nosotros hemos visto que se requiere porque, digamos, la demanda está, el hospital puede ser operable. Pero tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que es una empresa social del Estado. Y la empresa social del Estado significa que no va a dar, siempre vamos a volver a caer como en el mismo hueco y en la misma circunstancia. Yo creo que ahí podemos nosotros hacer causa común entre la administración departamental porque a pesar de que el hospital está intervenido, es nuestra responsabilidad. Por eso nosotros estamos invitando, inclusive en nuestros consejos de gobierno estamos invitando al señor interventor que venga, que eso nos pertenece al departamento de Chocó. Al igual es nuestra responsabilidad, al igual la responsabilidad que tienen, pues, lógicamente todos los gobernantes. Por eso nosotros creemos que ahí podemos seguir aportando todo lo que sea necesario para que el hospital sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias. De esta manera, señoras y señores, estamos terminados en esta rueda de prensa. En nombre del señor gobernador Alías Palazos Calderón. Adelante, muchas gracias. No olviden, la oficina de comunicación les pertenece y aquí lo pertenece. Bueno, un paradito, querido, que varios de los años no hay. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.